Buenos días, Pueblo de Guatemala, como representante de la Unidad Nacional, les he convocado para comunicarles algunas decisiones de Estado. Como ciudadano y presidente, he sido y seré siempre respetuoso de la ley y el Estado de Derecho. Nos hemos sujetado a las leyes y hemos dado libertad para que las instituciones realicen libremente su trabajo. A pesar de este apoyo incondicional e irrestricto a las instituciones, hemos visto con tristeza que se ha irrespetado el principio de la supremacía constitucional, por lo que declaramos al pueblo de Guatemala y al mundo, que en base al artículo 183, literal A, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice, es función del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, que la presidencia es el garante del cumplimiento de este mandato y basado en el artículo 175, que establece la jerarquía constitucional y manda que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, las leyes que violenten o tergiversen los mandatos inconstitucionales son nulas ipso jure. Además, la sentencia del 29 de julio del 2009 de la Corte de Constitucionalidad dictó, la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico del Estado, a cuyas disposiciones están sujetos los poderes públicos y los propios gobernados. Su jerarquía normativa la convierte en parámetro de validez de todas las disposiciones que emitan los distintos órganos estatales. En este contexto, hemos notificado oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inician las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El año pasado, se hizo ver al Secretario General de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actual responsable de la Comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG. La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso, garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional. Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de la Organización de Naciones Unidas. Después de 11 años, llegó el momento de transferir las capacidades que se presumía se tendrían con la CICIG a las instituciones guatemaltecas correspondientes. Mi compromiso sigue siendo el mismo de apoyar al Ministerio Público, al organismo judicial y a todas las instituciones de seguridad y justicia que comprende nuestro sistema gubernamental. Les recuerdo a todos, y viéndoles a los ojos, porque tengo la seguridad de lo que digo, que todo nuestro gobierno incrementó el presupuesto al Ministerio Público, al organismo judicial y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica para el buen desempeño de sus funciones. Todo eso se hizo incondicionalmente, y mi promesa es que lo seguiremos haciendo. Esta decisión es un paso hacia adelante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito. Mi gobierno ha sido respetuoso de la ley y de la comunidad internacional, y somos los principales interesados y protagonistas en la lucha contra la corrupción en Guatemala y en la región. Finalmente, le recuerdo al pueblo de Guatemala que sus instituciones y sus funcionarios, según el artículo 156 de la Constitución Política de la República, no está obligado a acatar órdenes ilegales. Guatemala y nuestro gobierno creen en la vida. Nuestro gobierno y Guatemala creen en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer. Nuestro gobierno y Guatemala creen y quieren elecciones libres, no intervenidas. Guatemala quiere la libertad porque cree en la libertad. Finalmente, creo que puedo decir que Guatemala es amigo y aliado de nuestros amigos. Muchas gracias. Dios les bendiga.